En el tema de información, la policía asegura que tiene identificado el lugar donde se encuentra Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, y someterá a la justicia custodios que estaban a cargo de su vigilancia. Tenemos identificada a la persona con la que ha salido de la clínica, con la que ha sido acompañada en todo el transcurso del trayecto que se ha realizado hasta Santana. Entonces vamos a seguramente poner en conocimiento del Ministerio Público y se van a tomar las determinaciones correspondientes. La policía tiene identificado el lugar donde actualmente se encuentra Jorge Roca, alias Techo de Paja, quien el fin de semana se fue a Santa Ana de Yacuma para cumplir su libertad condicional luego de que la justicia le devolviera este beneficio. Él estaba con custodio policial, queremos desmentir el tema de que él no tenía custodio policial. Él se encontraba con custodio policial, el mismo que habría abandonado su servicio, motivo por el cual él está siendo procesado penalmente por los delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión. El abogado de Zocas señaló que su cliente está cumpliendo con lo que estableció la justicia. Roca no tendría asalgo departamental, por lo que su retorno a Santa Ana de Yacuma sería legal. Una persona es prófuga cuando existe un mandamiento pendiente en contra de alguien. En este sentido, no existe un mandamiento pendiente en contra del señor Roca Suárez. Por el contrario, existía un mandamiento de cumplimiento de condena y revocatoria de libertad condicional. Digo, existía, porque ha sido suspendido ese mandamiento en virtud a una apelación que se presentó. Régimen penitenciario pide al juzgado que revocó el cumplimiento de condena los argumentos por los que se dio esta medida.